Miren el caos que está ocasionando, otro trailer aquí metido, otro trailer metido por aquí Ahí está el de tránsito, viendo a ver cómo le hace, pero pues abarca todo el callejón Aquí hay dos escuelas, es la mera hora del tráfico y este señor aquí atravesado No entiendo yo por qué dejan entrar estas unidades por aquí Por el callejón Pelo Viejo ¡Escartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Ahí está el señor del trailer atravesado Y trae, trae remolque, trae batanga todavía Ve nomás por donde ocurre, se le ocurre pasar con remolque y batanga Aquí vamos a pasar rozando porque es escuela Vean el trailer enorme que viene circulando por aquí Ahí está el señor del tránsito, pues no le comentó nada Ahí le está dando, tiene media hora parado el tráfico ahí porque el señor se vino por aquí Por el callejón Pelo Viejo No, 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 miren la cola que hay detrás de él Vean la cola enorme De lo que está ocasionando este señor trailero por aquí, por esta calle Que supone que no es para tráfico pesado, va con batanga No, es la pura unidad, no, va con tu y todo, con tu y carga y todo Va jalando ahí y vean hasta donde llega la cola de gente Porque no puede circular por ahí, no cabe Tuvieron que darnos el paso a un carril y ahorita se lo va a ver como se lo dan al otro Que bárbaro Miren como cuidan las vialidades de nuestras autoridades Un trailer por aquí, por el colegio Un trailer, el amigo se metió por aquí Ahí va con el trailer Abriendo campo Bien a gusto Enfrente de esta escuela Por un camino que no es para trailer Pero pues a ver hasta cuando Las autoridades reaccionan y hacen algo ¡Gracias!